¡Qué bien lo de Caicedo en esa jugada! Caicedo se ha mandado un partidazo Y ha sabido administrar la tarjeta amarilla ¡Ojo con el error! ¡Ojo Rubalcaba! ¡Fuera! ¡Era la victoria de Pumas! ¡Era un error defensivo gigantesco! ¡La tuvo Rubalcaba! ¡La tuvo por hacer el gol de su carrera! ¡Kikín Fonseca le pegó de derecha! ¡La mandó por un cosado! ¿Y si no aprovecha el error el reto?